Que hoy el salario mínimo vital y móvil es de 2.300 pesos, es el mismo que cobran los presos que trabajan en las cárceles, quédense tranquilos que no hemos traído ningún convicto. Por ahí hay algún procesado, pero no sé si nos corresponde. Pero bueno, por ahí hay algún procesado, pero no sé si nos corresponde.